¿Qué es la oración del corazón? Lo que te pido es que ores con todo tu corazón. Así que a esta altura de la serie oramos de esta manera. Señor, sería justo que me dejases andar a trompicones, alejándome de la buena senda hasta acabar perdido en el laberinto de mi propia locura. Me lo he ganado a pulso y sin embargo te acerca, inflamado de amor, para regalarme tu consejo y rescatar mi vida de la ruina e iluminar mis días ahora y siempre. Me asombra que con tanto ardor busques mi bien y mi gozo y sin apenas comprender te digo gracias. Oh Dios, me inclino reverente ante tu nombre. Tus manos me formaron y sostienen. Camino, pienso y siento en tu presencia. Me muevo bajo tu mirada atenta. No dejes que te ofenda o menosprecie tu gracia. Que a tu voz tiemble mi alma para que puedas estirpar la necedad de mis entrañas. Señor, no dejes que mi corazón se sienta en casa, rodeado de quienes no te honran. Viviré entre ellos como un extraño. Mis amigos serán los que te teman y con ellos recorreré el camino. Pero a los malos, oh Señor, ten misericordia de sus vidas. Ayúdame a llorar por sus pecados y hablarles de tu amor y mantenerme lejos aún de sus vestidos. Concédeme el tesoro de tener un amigo según tu corazón y trabaja en mi carácter hasta que yo sea el amigo que él necesita. No permitas que deje de dolerme la herida de mi prójimo. Derrama tu colirio en mi retina para que vea a la persona detrás de sus harapos y me conmueva. Tú que gustas en llamarte papá del huérfano y abogas por la causa de la viuda. Impárteme el fuego de tu pecho y derrite el egoísmo miserable que impulsa mi huida y me aniquila. Hazme como tú, cercano y generoso y lejos de cancelar las posibilidades del disfrute. Sé que habré de recrearme de forma más plena bajo la luz de tu sonrisa. Auxilio, Señor. No permitas que me domine la pereza. Que al fin de la jornada, cuando el sol se acueste, yo pueda decir como el Cristo diligente, he acabado la obra que me diste que hiciese. Que no coma el pan de balde, que el sueño y el recreo me aprovechen. Que en todo, tanto el cuerpo como la conciencia, se alimenten. Y añade tu favor a mis sudores, porque sin él solo he sudado. Pero si coronas con tu sello mi trabajo, sabré algo de lo que sentiste al celebrar el reposo. Imprime en mi pecho tu odio y tu asco ante toda mentira. Oh, Dios fiel y verdadero, conduce mi palabra al crisol para que sea como la tuya. Dame el coraje de no actuar ni participar en farsa alguna, laborando así bajo el yugo del diablo, mancillando mi espíritu y mi nombre, traicionando a mi prójimo y provocando tu indignación. Dame el valor de ser honesto entre los hombres y en el cuarto secreto, en el hogar y en la plaza. Y si alguna vez me tuerzo, concédeme tu azote y tu denuedo para confesar mi locura. Que diga la verdad, Dios mío, para que al verme reconozcas la belleza de tu hijo y el paciente trabajo de tu espíritu y sonrías. Que ame la verdad, Rey mío, para que al recorrer la senda de la vida, el mundo se convierta en santuario y viva recostándome en tu pecho. Concédeme tu gracia cuando hable. Que sepa edificar al que me escucha. Que nunca preste mis labios a lo grosero, la tontería, la adulación, el chisme y la irreverencia. Que al abrir mi boca no entristezca ni a tu santo espíritu, ni a mi prójimo que vive confiado a mi derecha. Que siempre me enoje aquello que siempre te enoja, pero hazme libre de toda molestia nacida en mi ombligo. Estirpa toda idolatría de la que surgen las pataletas y los berrinches. Lléname de tu espíritu de tal manera que bajo ninguna circunstancia sea arrastrado por la ira ciega y estúpida. Ayúdame a asumir con alegría la responsabilidad de instruir y entrenar a mis hijos, que son tuyos, para que vivan con sabiduría y provecho en el mundo, que es tu mundo. Mis hijos lo necesitan, aún no pueden caminar solos. El amor que les tengo lo exige y tú no esperas menos de mí. Líbrame de fallar en esto, oh Dios, en esto no. Que nunca sea tropiezo para ellos, que nunca les robe el aliento con mi conducta o con mi actitud. Y mientras laboro, acumulando errores y torpezas, corona mis esfuerzos de tal forma que dentro de mil años, cuando el mundo que pisemos sea perfecto, pueda oír la risa de mis hijos en la tierra de Emanuel. Gracias, Señor, por el don de la intimidad sexual. Pero no permitas que haga del sexo el manantial del que me sacio. Contigo está el manantial de la vida. A tu derecha hay placer inagotable. En tu presencia hay plenitud de gozo. Guarda mis ojos y mi mente. Líbrame de perversiones para poder entregarme a mi esposa con alegría, siempre, en todo tiempo, constantemente, bajo la sombra del omnipotente. Que nuestro lecho refleje la santidad de tu amor y tu entrega. Y que nuestra comunión cara a cara alimente nuestro deseo de ver tu rostro en justicia y conocerte como somos conocidos. Amén. Amén. El texto de hoy es uno de los textos más conocidos del libro de Proverbios. Posiblemente el más conocido. O entre los dos o tres más conocidos. Y se encuentra en el capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. Proverbios 3, del 5 al 7. Dice la palabra del Señor, Proverbios 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Quiero que notéis algo en este texto. Dice, Él enderezará tus veredas. ¿Lo notáis ahí? Ahora, si el Señor nos hace esa promesa de que Él allanará nuestro camino o enderezará nuestras veredas, es porque nosotros necesitamos qué? Exactamente necesitamos que nuestras veredas sean enderezadas, sean hechas rectas, sean allanadas, que Dios nos guíe y facilite el camino. ¿Sabéis por qué, entonces? Está implícito ahí. Pero se puede ver, si miras, la vida es difícil. Los caminos a veces son tortuosos. El sendero de la vida está lleno de dificultades. Hace un tiempo fui invitado por un grupo de jóvenes a predicar en la iglesia de Zaragoza, y la iglesia bautista de Zaragoza y los jóvenes hicieron una acampada, no sé dónde me llevaron, en un sitio muy bonito y una de las actividades que hicimos, creo que he hecho referencia a esto en algún momento, en otra predicación, pero una de las actividades que estaban propuestas para esa jornada era una excursión a una cueva. No sé si Rubén, tú viniste conmigo, ¿verdad? Sí, te acordarás entonces seguro. Cuando llegamos a la cueva nos habían dicho que llevásemos calzado adecuado, algo de abrigo y, por supuesto, una linterna. Cuando llegamos a la cueva, la entrada de la cueva, por lo menos a mí, no me hacía sospechar ni siquiera de la mitad de lo que había dentro, de lo grande que era esa gruta o esa cueva. De hecho, nos contaron que dos espeleólogos habían muerto no sé hace cuánto tiempo allí al intentar descender a uno de los abismos de esa montaña dentro de la gruta. Íbamos un poco... Pero se nos aseguró que si seguíamos al pie de la letra las instrucciones de la persona que nos guiaba, que eran dos jóvenes dentro del grupo de jóvenes pero que habían hecho esa excursión varias veces y que conocían bien el camino, no había peligro. Hasta la cueva el grupo iba hablando distraídamente, divirtiéndose de diferentes maneras con... Sí, con alegría. Pero una vez que entramos en la cueva y dimos unos cuantos pasos hacia adentro, al principio alguna bromita, sí, alguna bromita, pero en el momento que avanzamos un poquito más y nos tragó la oscuridad, una oscuridad que yo jamás había visto, bueno, en realidad no la vi. Allí no se veía nada. Solamente un poco la lucecita que parecía que se la iba a comer la oscuridad, la lucecita de las linternas. Algunos llevaban alguna linterna buena y otros nos teníamos que conformar con... No me acuerdo que iba yo, no sé si con un móvil. Pero en el momento en que anduvimos algunos metros en esa cueva, ya no había bromita, ya el ambiente se volvió mucho más solemne, apenas unos susurros y todos estábamos muy concentrados, muy pendientes en escuchar las indicaciones que los guías nos estaban dando. Por fin llegamos, después de un rato andando y de sortear muchas rocas y pequeños barrancos, llegamos al sitio donde los espeleólogos habían descolgado y habían fallecido. Por lo menos los que estaban allí no sabían qué profundidad tenía aquello. De hecho, no recuerdo si habían podido rescatar los cuerpos. Sí había una plaquita allí donde se nombraban sus nombres, no sé si eran dos o tres. Y allí en un momento nos sentamos alrededor. De hecho, hermanos, cuando nosotros íbamos avanzando por la cueva y de repente nos hicieron desviarnos de una manera muy rara, es decir, hacer como un ángulo recto prácticamente y desviarnos así. Uno iba caminando en la oscuridad, solo veía al de adelante y un poquito de luz y de repente se había puesto ahí alguien para desviarnos casi en ángulo recto y sortear. es que justo ahí estaba el precipicio. Si no se hubiese puesto, si uno hubiese caminado simplemente por su cuenta, por intuición y por inercia habría seguido caminando hacia adelante y hoy habría otra plaquita con mi nombre. Pero cuando estábamos allí en ese lugar nos sentamos un momento y yo les pedí para otra cosa que ahora no viene al caso que todos los jóvenes apagasen un momento todas las linternas. Yo quería darles una ilustración de un mensaje que quería compartirles que ya digo que ahora no viene al caso pero de repente todos apagaron la luz y aquello era una negrura que impactaba que zarandeaba casi. En la barriga de aquella montaña no había nada de luz y supe tuve una fuerte impresión de que si yo tuviera que salir solito de aquella cueva hacia el exterior ni una eternidad me sería suficiente allí me quedaría sepultado para siempre sería incapaz de encontrar el camino de vuelta de hecho seguro que terminaría cayendo por algunos de los barrancos quedado atrapado por las rocas o caería en otro de los abismos de la montaña os aseguro hermanos que en ese momento aunque yo no estaba asustado no, no no estaba asustado porque sabía nos habían asegurado que no había peligro pero yo os aseguro que en ese momento yo estaba más que dispuesto a seguir las instrucciones de los guías tus deseos son órdenes de hecho yo yo no escuchaba sugerencias yo escuchaba mandamientos para vida pues bien hermanos el reto de vivir bien es similar a salir ileso del vientre de esa montaña la palabra de Dios nos dice en Ecclesiastes 7.29 no hace falta que lo busquéis tan solo he hallado lo siguiente dice el predicador que Dios hizo perfecto al género humano pero este se ha buscado demasiadas complicaciones así dice la Biblia al día hermanos al pecar contra Dios el hombre se sacó los ojos y se precipitó a una cueva y a una oscuridad muy densa cuando Pablo escribe a Tito mira como describe la situación del hombre dice nosotros estamos en otro tiempo éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados esclavos de concupiscencia y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros maravilloso insensatos rebeldes extraviados esclavos de concupiscencia y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros hermanos la vida es hermosa pero está plagada de trampas mortales la vida es un campo minado y no solo eso hermanos es que hay un león en la cueva para colmo el diablo la antigua serpiente el mentiroso enemigo de Dios y de la creación de Dios está sediento de sangre mi pregunta entonces es como atravesar este sendero con éxito como vivir para alcanzar gloria honra e inmortalidad en primer lugar el texto nos dice lo que no debemos hacer nos da de hecho una advertencia yo quiero que me sigáis es no confíes o no te apoyes en tu propia prudencia yo que tú no me fiaría de ti no sé si lo he dicho bien yo que tú no me fiaría de mí mismo si yo fuera tú no me fiaría de mí mismo ¿por qué? porque la vida es difícil y tú no eres fiable no eres fiable no soy fiable no eres fiable el sendero está lleno de trampas y tú estás lleno de ignorancia proverbio 28 26 dice el que confía en su propio corazón es necio fue Bernardo Bernardo de Clarabal el que dijo quien a sí mismo se constituye maestro de sí mismo se hace discípulo de un necio quien a sí mismo se constituye en maestro de sí mismo se hace discípulo de un necio ¿quién es el necio? yo en 1996 Laura Pausini sacó una canción que se titula Escucha tu corazón a verlo jóvenes 1996 Laura Pausini compuso esta canción bueno no sé si ella por lo menos ella la cantaba y salió en su disco leo algunas algunas estrofas que ahora como estás plantada por tu historia acabada y de frente a ti la enorme cuesta arriba te sientes algo sola sin nadie que se siente a escucharte y que comprenda tu situación no te debes no te debes rendir y sigue siendo tú persigue tu destino pues todo ese dolor que está dentro nunca debe interferir en tu camino descubrirás así que tu historia toda y cada minuto pertenecen tan solo a ti ahora agárrate más si te has quedado tú navegando sin razones en el mar de tus porqués mira en ti escucha el silencio tu corazón te soplará las palabras mira dentro de ti misma y entonces prueba si alcanza donde te lleva tu alma es difícil decidirse qué es lo correcto que debe hacerse si se tiene la cabeza en otra parte tu orgullo que te atrapa las noches que el dolor te destapa todo tu miedo a equivocarte si te vuelves a sentir persiguiendo las estrellas nunca debes renunciar cree en ti escucha el silencio tu corazón te curará las heridas mira dentro de ti misma y entonces prueba a volar donde el dolor no te siga no te engañarás si escuchas atenta abre los brazos y es posible que toques cada mano cada sueño que quieras tener cada uno de nosotros te espera con su corazón cada vez que dudes y que no sabes prueba a escucharle tu corazón sí que sabe tú prueba a escucharle cada vez que dudes prueba a escucharle tu corazón sí que sabe tu corazón sí que sabe mira Laura tienes una voz muy bonita consigues melodías muy guapa pero cántame la canción cuando hayamos salido de la cueva hermano amigo hazte un favor no escuche a tu propio corazón no quieras ser el capitán de tu alma para salir de la cueva el consejo de Laura Pausini es un cero a la izquierda no vale un duro la palabra del Señor nos dice en Jeremías 17 que el corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso en Eclesiastes 9.3 dice este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol que un mismo suceso acontece a todos y también escucha ahora que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez durante su vida Proverbios 14.12 dice hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte por lo tanto no escuches tu corazón ni te atrevas a confiar en tu propia prudencia no escuchen tus razones tu criterio y tus sentimientos necesitas algo más objetivo necesitas algo más estable necesitas algo más fiable mientras buscaba esta canción en internet para usarla como ilustración encontré un blog y también creo bajo ese título escucha tu corazón y miré por lo alto y allí había una foto con una leyenda que decía tu misión en la vida no es otra cosa que seguir los dictados de tu corazón bajé y luego estaban todos los comentarios no sé si todos los comentarios de la gente que resultó resultó que se ve que el bloguero la persona que había hecho eso había tomado esta foto con su leyenda de otro blog y lo había pegado en el suyo sin mencionar el autor de la frase y abajo la autora de la frase le había escrito una nota te la leo cuando cojas fotos de la red no borres la firma del autor es muy fácil compartir y para eso se cuelga no para que te adjudiquen las obras de otro si necesitas utilizar mi foto puedes hacerlo pero si están firmadas respétalo así tu blog será más creíble y más agradable de compartir gracias firmado Lourdes Pratt me dieron ganas de escribir a Lourdes Pratt pero como yo no entiendo de estas cosas de hecho me metí pero luego y creo que me parecía tan incongruente pero le hubiese escrito algo así querida Lourdes la persona que censura al poner la foto con su leyenda sin mencionar al autor tan solo está cumpliendo su misión en la vida no debe reprenderle por seguir los dictados de su corazón no es buena cosa invitar a las personas a recorrer con alegría un sendero y después ponerles un palo en la rueda ahora en serio Lourdes o no conoces el corazón de los hombres o nos estás invitando al canibalismo seguir los subjetivos caprichos del corazón es una fórmula infalible para el desastre pero hay esperanza Emanuel el Dios hecho hombre el carpintero de Nazaret quien creó las pléyades y los microbios se nos ha acercado para decirnos yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tiniebla sino que tendrá la luz de la vida Lourdes me fío de él mi brújula está rota hermanos seguir los dictados del corazón escucha tu corazón pero que tontería yo espero que no haya nadie en esta congregación que piense de esa manera tan infantil tan inocente no quiero ser no quiero despreciar ni a nuestra amiga Lourdes que no tengo nada contra ella el Señor la bendiga y la salve ni a nadie que piense así pero es una locura confiar en tu propio corazón no te apoyes en tu propia prudencia quien lo dice Dios Dios no te apoyes en tu propia prudencia no seas sabio dice el último versículo que hemos leído no seas sabio el versículo 7 en tu propia opinión es decir se humilde no te las des de sabio no te las des de capaz humíllate no te lances a la vida como un superman quítate el traje de superhéroe hombre no encares la tarea con ese desparpajo inclínate escóndete un poquito acércate a Dios para consultarle abre tu boca admitiendo tu impotencia y solicitando el consejo recuerdas cuando Josafat liderando al pueblo de Israel tuvo que hacer frente a la amenaza de los ejércitos de Moab y de Amón eran super ejércitos eran unos ejércitos impresionantes con un volumen de soldados y con una capacidad para la guerra era una locura enfrentarse a ellos por eso el hombre de Dios se puso en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor delante del atrio nuevo y dijo Señor Dios de nuestros padres no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión oh Dios nuestro no lo juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza no hay fuerza contra tan grande multitud no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos hermano es una buena cosa cuando empezamos diciendo eso no tenemos fuerza no tenemos sabiduría no puedo no sé qué hacer no puedo no sé qué hacer para transitar el sendero de la vida necesitamos empezar por ahí humíllate porque el Señor le concede gracia a los humildes pero el Señor resiste a los que empinan la barbilla a los soberbios los mira de lejos pero para para hacer las cosas que tenemos entre manos todos nosotros tenemos reto imponente todos nosotros estamos en medio de situaciones si tú sientes que controla todavía no estás calibrando bien lo que Dios demanda de ti porque para lo que Dios demanda de ti ¿quién es competente? pero empezamos de esa manera Señor no puedo hacerlo yo no puedo y tampoco sé ni puedo ni sé por eso a ti vuelvo mis ojos amén hemos dicho la vida es difícil hemos dicho tú no eres fiable y ahora te digo Dios sí es fiable si se me acercase en la cueva nuestra amiga Lourdes Pratt y se ofreciese a tomarme de la mano y llevarme sano y salvo fuera de la cueva y me dijese que tiene un compromiso inquebrantable de guiarme hasta el final y conducirme por el laberinto de la vida yo le preguntaría con cierta ansiedad si su plan era seguir los dictados de su corazón ¿y tú vas a estar siguiendo los dictados de tu corazón en medio de esta negrura? si me dice que sí que ese es su plan si esa señora no puede darme otra estrategia si no puede ofrecerme otro plan hermano yo me voy a quedar esperando porque ¿de qué vale que un ciego guíe a otro ciego? el señor dice que ambos van a terminar en el hoyo maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del señor será como la retama en el desierto no verá cuando viene el bien sino que morará en sequedales del desierto en tierra despoblada y deshabitada maldita la persona que confía en otra persona los hijos son llamados a obedecer a sus padres pero no a confiar en última instancia en ellos los hijos deben obedecer a sus padres confiando en Dios que es el que demanda eso de ellos y nosotros obedecemos a nuestras autoridades confiando en Dios que es el que nos pide que obedezcamos a nuestras autoridades si el diablo se ofreciera a sacarme de allí hermanos ya no estamos hablando de Lourdes estamos hablando del diablo si es el diablo el que me dice tómate de la mano yo te voy a sacar me muevo bien en la oscuridad conozco esta cueva desde hace siglos y te voy a poner a buen recaudo yo intuyo que el es capaz de sacarme de allí no del todo porque si Dios se lo impidiera no podría el diablo no es todopoderoso pero intuyo que conoce de verdad la cueva desde hace siglos y que se mueve bien en la oscuridad así que podría llevarme sano y salvo hasta la hasta la entrada de la cueva pero también intuyo hermanos que me odia y no me fío ni un pelo de sus intenciones así que yo le diría no gracias pero prefiero seguir esperando porque lo mismo me meten más adentro todavía y me enreda para convertirme en uno de tus bufones y para divertirte a mi costa no gracias aquí me quedo pero hermanos si es Dios el que me dice tómate de la mano y yo te saco mira lo que dice la palabra acerca de Dios mismo no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre ni en Lourdes ni en los presidentes de los gobiernos ni en los partidos políticos ni en la ONU ni en tu padre ni en las autoridades religiosas maldito el hombre que confía en el hombre no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre porque no hay en él salvación pues sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día perecen sus pensamientos bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob cuya esperanza está en Jehová su Dios el cual hizo los cielos y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que guarda verdad para siempre que hace justicia a los agraviados que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos Jehová abre los ojos a los ciegos Jehová levanta a los caídos Jehová ama a los justos Jehová guarda a los extranjeros al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna reinará Jehová para siempre tu Dios oción de generación en generación aleluya así que alaba alma mía al Señor alma mía regocíjate en el Señor porque tu Dios no es como Lourdes Pratt tu Dios es capaz Él es poderoso los príncipes no pueden salvar ni siquiera pueden retener su aliento en su propia nariz se les escapa y luego su cuerpo se enfría y se pudre pero nuestro Dios dice este Salmo hizo los cielos y la tierra el mar y sus peces Él es el que da a todos vida y aliento todo el tiempo no se cansa ni se estresa increíble alma mía confía en el Señor porque Él no es como el diablo no es como esa serpiente venenosa Él es bueno hace justicia da pan libera abre los ojos levanta ama guarda sostiene tu Dios es bueno puedes confiar en Él Él tiene pensamientos de bien para darme un futuro y una esperanza Él no quiere hacerme su juguete Él no quiere reírse de mí Él no quiere enredarme Él quiere bendecirme Él no quiere hacerme su bufón Él quiere hacerme su hijo su hijo querido Él quiere derramar sobre mi pecho su amor infinito y delicioso y una cosa más hermano Dios ha dado promesa y ha jurado por su nombre y Él es fiel este salmo dice y lo acabamos de leer Él guarda verdad para siempre es decir Él se mantiene inmutable en sus promesas Él es leal lo que Él ha dicho Él lo hace guarda su palabra guarda su verdad de generación en generación ¿quién hay entre vosotros que tema al Señor? Isaías 50 el que anda en tinieblas y carece de luz el que anda en tinieblas y carece de luz confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios Dios es absolutamente fiable totalmente fiable cien por cien fiable desde el cabo de la tierra clamaré a ti salmo 61 cuando mi corazón desmayare llévame a la roca que es más alta que yo porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo yo habitaré en tu tabernáculo para siempre estaré seguro bajo la cubierta de tus alas aleluya hemos dicho que la vida es difícil hemos dicho que tú no eres fiable hemos dicho que Dios sí es fiable de hecho absolutamente fiable fiable cien por cien en cuarto lugar quiero decirte lo que este texto dice reconocelo en todos tus caminos ¿de quién debemos fiarnos? ¿cuál es su nombre? ¿pasaje? Jehová ¿cómo lo sabe? ¿cómo sabe su nombre? ¿cómo sabemos su nombre? esto es algo maravilloso esto es algo imponente esta es la clave de todo ¿cómo es posible que Salomón sepa su nombre? ¿cómo es posible que tú y yo sepamos su nombre? ¿es que acaso el hombre puede conocer a Dios? ¿ha sido el fruto de nuestra actividad intelectual de nuestra investigación de nuestra inteligencia de nuestra capacidad para abarcar? no él es inconmensurable nosotros sabemos su nombre porque él se ha acercado se ha subido al escenario y se ha dado a conocer gloria a Dios bendito sea su nombre y dándose a conocer nos salva la vida dándose a conocer nos liberta dándose a conocer nos bendice nos alimenta él mismo se ha revelado recuerda cuando Moisés le pregunta ahora voy yo a mi pueblo me pongo delante de mi gente y le digo que les digo que 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 les digo quien eres tu quien me envia que les digo señor cual es tu nombre yo soy el que soy otras versiones dicen también se puede traducir yo seré el que seré o yo voy a llegar a ser el que voy a llegar a ser en este nombre hermanos Dios se conoce es el Dios del pacto es el nombre que Dios da a conocer al pueblo con quien él concierta un pacto de gracia por pura misericordia Dios se acerca para establecer alianza con su pueblo y se revela con este nombre y entre otras cosas este nombre viene a significar que Dios es y será es decir que Dios es porque es que no se puede conjugar el ser de Dios en pasado presente y futuro él es el eterno presente pero él es siempre lo que tiene que ser para hacer todo lo que se ha propuesto todo lo que nosotros necesitamos de Dios para que en nosotros se cumpla la voluntad perfecta de Dios para que en nosotros se implemente el gran proyecto de Dios la gran historia de la redención él es y será siempre todo lo que necesita ser para que todos sus propósitos se cumplan para el sediento él es el agua para el pecador es Jehová y Kenu nuestra justicia para el enfermo es el Señor mi sanador para el perdido es el Señor mi pastor mira por ejemplo el Salmo 18 dos versículos atento a lo que el salmista dice de Dios te amo oh Jehová fortaleza mía roca mía castillo mío mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo la fuerza de mi salvación mi alto refugio dos versículos como es que conocemos esto de Dios porque Dios se ha dado a conocer y él ha dicho yo seré el que seré voy a llegar a ser lo que voy a llegar a ser o sea voy a llegar no voy a voy a hacer lo que lo que voy a hacer para que para lo necesario para que todo mi plan se cumpla Dios es el que es en relación con un pueblo viene a ser el todo para ese pueblo el pan el agua la espada de su triunfo su cántico de fiesta su descanso su sombra su fuego en la noche su visión su pastor su padre su amigo su esposo su defensor su abogado hermanos necesitamos conocer a este Dios él se ha revelado en las escrituras y necesitamos abrir el libro de Dios y acercarnos a Dios con hambre de conocerle íntimamente con hambre de que por el espíritu podamos entender quien es él para nosotros en Cristo Jesús porque de una manera única Dios todopoderoso se ha revelado en Cristo de una manera inigualable ha mostrado la hermosura de su ser la gloria de su rostro y se nos revela en Cristo como salvador como señor como esposo como amigo tenemos que ir a las escrituras y reconócelo entonces reconócelo entonces en todos tus caminos que significa eso cuenta con Dios dicen otras versiones pero esa expresión me parece tan coloquial que puede ser malinterpretada en un sentido reconocer al Señor no es solamente tenerle en mente cada vez que vayamos a hacer algo es mucho más que eso es hacer memoria de su nombre es conducirnos delante de él como quien es él es es decir es tenerle presente como el salvador como mi juez como mi justicia como mi salud como mi alegría como mi refugio como mi escondedero como mi triunfo como mi todo en todas las circunstancias de mi vida en todos los momentos de mi vida en todas las sendas que Dios me permite transitar ¿se entiende eso? muchacha te gusta que el chico pero el chico pasa de tu rey la vida cristiana es fácil en un sentido en otro no no confía en tu propio criterio no seas tan tonta como Sansón que sus padres le decían pero hijo no hay entre las hijas de Israel una muchacha que te guste y él decía no me gusta aquella así le fue así le fue el niño grande mucho músculo y poco pero bueno Dios es bueno y grande y lo levantó y lo usó para su gloria aún así eso no habla bien de Sansón eso habla muy bien de nuestro Dios pero muchacha te gusta que el chico que pasa de tu Dios que pasa de tu rey que aquel a quien tú llamas señor él lo tiene como si fuese un don nadie uno más entonces no te apoyes en tu propia prudencia por amor de Dios te lo digo y por amor a tu alma en esa cueva no se sale por ahí por ahí no es por ahí no es por ahí no es te lo estoy diciendo en el nombre de Dios por ahí no es no es por ahí no es por ahí podemos discutir puedes matizarme todo lo que tú quieras puedes llorar puedes orar ayunar y después te diré por ahí no es aún así Dios puede tener misericordia de ti pero por ahí no es no confíe en tu criterio es que nos hacemos tan felices por ahí no es no te apoyes en tu propia prudencia Dios se ha pronunciado de manera clara inequívoca no os unáis en yugo desigual con los incrédulos y tantos textos por ahí no es dile Señor te acuerdas cuando Jesús se acercó a Pedro y le dijo Pedro voy a amar adentro vamos métete otra vez en el lago Pedro venía de estar toda la noche pescando Pedro conoce el lago como la palma de su mano Pedro es un pescador profesional Jesús es carpintero Pedro sabe de pesca Jesús humanamente hablando no si allí hay un profesional ese es Pedro pero Jesús le dice Pedro voy a amar adentro ¿recuerdas la respuesta? Señor toda la noche hemos estado pescando más y no hemos cogido nada más en tu palabra echaré la red y luego ya sabemos lo que pasó hicieron la pesca de su vida mujer a lo mejor tú tienes ganas de mandar a tu marido a darse un paseo y vivir tu vida a tu aire yo te digo en el nombre del Señor reconoce a tu Dios en todos tus caminos ten en cuenta a tu rey que te sigue pidiendo fidelidad a tu pacto dile Señor Padre Padre estoy cansada de sin sabores Padre sin un milagro la suerte está echada pero en tu palabra echaré la red haré lo que esperas de mí andaré en tu temor y como dice el salmista y diré en respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he esperado eso es guerra espiritual Señor no puedo con esto mis cuentas no me salen es imposible si no he pescado de noche ¿cómo voy a pescar de día? si en las mejores horas no he hecho ni una captura ¿cómo me voy a volver al lago sin fuerza sin ganas y con la bulla del día? Señor mi razón me dice que esto no tiene ningún sentido lo que demanda de mí todo el mundo cuando me vea subirme de nuevo a la barca van a hacer una canción y la van a cantar en las esquinas del pueblo voy a hacer el asmerreír de la gente pero Señor no me importa la risa de la gente no me importa ahora mismo mi cansancio no me importa las cuentas en mi cerebro mis cálculos Señor paso de la de la de mis propios razonamientos y de mis propias pesquisas me meto en mi barca y en tu palabra volveré a echar la red la vida es complicada tú no eres fiable pero Dios es fiable y Él ha dado palabras reconocelo en todos tus caminos reconocelo en todos tus caminos en medio de tus estudios algunos de los muchachos tendréis ya mismo que hacer elecciones será este tipo de materia será ciencia será letra reconocelo en todos tus caminos en todas tus relaciones en tus negocios ten en cuenta de Jehová que Él es el Rey que Él es el Juez que Él es el Esposo que Él es el Amigo que Él es el Pan Él es el Agua que Él es el Dios tuyo y tú eres la oveja de su prado camina delante de Dios reconocelo en la iglesia reconocelo en la casa tenle presente en el trabajo tenle presente en el recreo vive delante de Dios con tus hijos vive delante de Dios afuera en el mercado o entre los grandes de la tierra reconocelo cuando ora reconocelo cuando juega reconocelo en la alegría reconocelo en medio de la tristeza y del sufrimiento reconocelo en la vida reconocelo en el lecho de muerte reconocelo cuando das bienvenida a tu bebé y lo recibes como un regalo de Dios reconocelo cuando despides a tus seres queridos y los pones tiernamente en la tumba que Dios que Dios para ti el todo en el día de tu conquista y sea también el todo en el día que tengas que salir como David huyendo de la ciudad hay personas que están enfermas en este lugar reconocelo en todos tus caminos hay personas que han tenido un éxito y les va bien el trabajo reconocelo en tus caminos hay personas que tienen necesidad hace tiempo que no tienen un trabajo remunerado y están pasando las canutas reconocelo en todos tus caminos hay personas que están celebrando la mayoría de sus relaciones porque todos los que le rodean le proporcionan gozo y alegría y hay personas que están sufriendo las personas que le rodean son como cardo y espino reconocelo en todos tus caminos pero reconocelo de todo tu corazón fíjate de Jehová de todo tu corazón hay personas tal vez aquí que se acercan a Dios para que Dios les eche una mano con todo respeto estás perdiendo el tiempo bueno no es totalmente real lo que he dicho me retracto Dios a veces echa una mano a personas que no tienen ningún interés en él porque lo vemos muchas veces en la escritura los leprosos que son sanados la gente que viene porque Jesús multiplica panes y peces se ponen hasta las botas y luego siguen al Señor para que el Señor se invente alguna otra cosa se saque algo de la manga de la chistera y el Señor aún así no los devuelve sino que a veces lo bendice pero eso es pan para hoy y hambre para mañana hay personas que se acercan y dicen bueno yo tengo mis planes más o menos pero hombre si una ayudita del Señor no vendría mal así no así no se trata con Dios fíate del Señor de todo tu corazón completamente exclusivamente completamente y exclusivamente plenamente confía en Dios solamente en Dios es decir pon todo tu mundo hay personas tal vez aquí que nunca han hecho esa decisión nunca han nunca han visto que su condición es una condición peligrosa porque estás acercándote a Dios como si Dios fuese algo que tú incorporas a tu historia a tu mundo a tus proyectos para que todo te salga bien tienes una idea religiosa supersticiosa de Dios pero yo te digo en el nombre del Señor si tú has venido con esa idea que hoy sea el último día de ese camino de muerte parece derecho pero es de muerte vas a terminar en un abismo sin fondo porque o Dios es tu todo o Dios finalmente no será nada para ti dile Señor todo mi mundo mi futuro mi fuerza mi dinero mi casa mi coche mis dones mis talentos mi familia todo lo que soy lo que pueda llegar a ser todo lo deposito sobre ti Dios dice a Israel no te apoyes en Egipto Egipto es como una caña cascada cuando te apoyes en ese báculo se va a romper y se te va a clavar en la mano pero tú puedes poner todo tu mundo sobre Dios porque Dios es fiable 100% fiable apóyate en el Señor completamente de todo tu corazón y termino y Dios enderezará tu veredad tú eres mi refugio salmo 32 me guardarás de la angustia tú eres mi refugio deja que estas palabras te ministren tú eres mi refugio me guardarás de la angustia hay personas que tal vez hay aquí que tienen miedo a la enfermedad miedo al sufrimiento miedo a la soledad miedo a la muerte miedo a la muerte de un cónyuge miedo a quedarse solo desamparado dile al Señor en esta mañana Señor tú eres mi refugio tú me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás luego sigue diciendo el Salmo te haré entender toma esta promesa te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti muchos dolores habrá para el impío atento más al que espera en Jehová le rodea la misericordia 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 gracia sobre gracia misericordia de Dios favor de Dios los cuidados de Dios los ojos de Dios abiertos todo el tiempo sobre tu vida al que espera en la palabra del Señor al que espera en el Señor le rodea la misericordia Isaías 26 uno muy conocido tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confiado en el Señor perpetuamente porque en el Señor está la fortaleza de los siglos cuando eres joven lleno de brío cuando eres viejo falto de brío he hablado muchas veces me he referido muchas veces a los jóvenes en esta serie de proverbios creo que hago bien por cuanto proverbios es muy especialmente un libro que se dirige una y otra vez a los jóvenes pero me dirijo a los viejos aún sin conocer en carne propia las tentaciones de esa edad solo de oídas solo de oídas y también por intuición pero te digo hermano ahí aún en la vejez cuando todos los días te descubre un dolorcillo nuevo y te asaltan temores que antes no te habían asaltado quizá a la misma muerte quizá a sufrir mucho en manos de médico quizá a hacer una carga o un estorbo quizá a perder el juicio y convertirte en una carga para los tuyos y ser una sombra de lo que fuiste quizá quedarte solo o sola no sé pero estas promesas dice que él guardará en completa paz confiad en el Señor perpetuamente porque en el Señor está la fortaleza de los siglos hay misericordia rodeando todo el tiempo a la persona que espera en la palabra del Señor ¿por qué vamos a dudar de Dios? esto no lo he dicho yo esto no lo ha dicho Lourdes Pratt por supuesto esto no lo dice el diablo esto lo dice nuestro Dios es Dios es Dios iglesia del Señor hermanos míos confía en el Señor casa de Israel confía en el Señor él es tu ayuda y tu escudo casa de Aarón confiad en el Señor él es vuestra ayuda y vuestro escudo hijos confiad en el Señor él es vuestra ayuda y vuestro escudo padres confiad en el Señor él es vuestra ayuda y vuestro escudo hermanos vamos a confiar en la palabra del Señor los que confían en el Señor son como el monte de Sion se les pueden caer el pelo y los dientes pero sus almas no se mueven sino que permanecen para siempre porque este Dios Salmo 48 es Dios nuestro eternamente y para siempre él nos guiará aún más allá de la muerte la vida es difícil yo que tú no me fiaba de mí o de ti yo que tú me fiaba de Dios completamente pero reconócelo de todo corazón en todas las esferas de tu vida y en la casa del Señor morarás por largos días él enderezará tu veredad hasta el final aún más allá de la muerte vamos a orar yo que tú yo que tú no me fiaba de Dios en todas las esferas y en todas las esferas que tú no me fiaba de Dios y en todas de la muerte